La actividad me pareció excelente, le quiero dar las gracias al gobernador por hacer unas áreas para que los niños se diviertan. El juego que me acaba de meter, demasiado divertido, es creativo pues, se puede divertir, me gusta la experiencia de todo. Y hoy estoy aquí en la área infantil, acabo de salir de una hermosa emoción, está todo enorme, la primera fase entra en unos globos, la segunda puros colores y la tercera es de nieve, es muy divertido, vengan, es aquí en Plaza Drácula, gracias gobernador. ¡Gracias!